¿Cómo la están pasando en esta semana? Yo estoy así porque pollo No sabía que se iba a empezar este video Estoy así como El día de hoy vengo a traerles este video Bueno, que creo que va a ser un poquito más largo Va a ser un poquito más largo de lo normal Va a traerles otra vez de vuelta Una sección que ya tenía un poquito abandonada Que era hacer las encuestas Tengo tiempo, si es verdad, que no muestro nada Por respecto a las encuestas Y he querido ver si es que me da la cabeza O me da la vida De querer hacer encuestas Creo que voy a hacer una o dos encuestas Les voy a traer para que ustedes más o menos vean Por su parte, si quieren ver A lo mejor alguno de ustedes se habrá preguntado ¿Cuál es mi fuente de ingreso principal? Por supuesto a las encuestas Pero tengo otras páginas Y esas páginas son como medios personales No las traigo al canal No es porque no quieras Sino porque es que es lo que Como yo les digo a la gente Yo traigo el contenido que yo les traigo al canal Es solamente un contenido Que es para todo No es para una minoría Voy a tratar de lo posible De por lo menos traerles una o dos encuestas A lo mejor diariamente Para por lo menos No sé El que quiera Y el que esté interesado Pues ya sabe que Todavía estoy metido en las encuestas A lo mejor alguien me preguntará ¿Qué página estoy usando? Estoy usando Green Panthera Tengo dos por ahí Tengo una que se llama Inbook Pond Que es como Inbook Dollar Pero de Reino Unido Y tengo uno que se llama Marketagen También Pero Para mí Esa Es una página De mierda Yo la estuve usando Por Por muchos años Y bueno Actualmente no lo estoy usando No lo uso no es porque no quieras Sino el problema es que Tú estás haciendo una encuesta Y de repente te la niegas O sea que Esa es una página Que es muy fuerte Tiene un alto Alto nivel de seguridad Pues dirán ellos Como les dije En los anteriores videos Si han visto los anteriores videos Yo trabajo en Reino Unido Coño Pues esa mierda Y me la me votaron Para que ustedes vean Que a mí también me votan Así me acepten a mí En todas las encuestas Bueno Es que fíjate Tengo ya tanto tiempo Que en mis encuestas Me vengo acordando De que por lo menos Tengo esta página Y eso es porque Estuve revisando el canal Y vi que tenía Varios videos de encuestas Y bueno Aquí voy a hacer La encuesta Y a lo mejor Les voy comentando esto O les voy comentando Una página Que a lo mejor He subido por internet Por ahí Subí Una página Que se llama Deep Company Muchos de ustedes Me han escrito Les quiero agradecer También por los comentarios Que me han dado Y he visto Una vez que otra persona Que se ha suscrito Pero a una gente Todavía Como que No ha entendido Bueno Hay solamente Una persona que ha escrito Que creo que no ha entendido Muy bien Como es La cuestión Cuando usted Se ha creado una cuenta Usted se agrega una sola Nada más Usted se queda esa cuenta Y espere que termine Eso lo va a hacer Sin VPN Porque esa página No se trabaja con VPN Se trabaja sin VPN Otra cosa Este es parte De no usar VPN Los VPN Para las segundas cuentas Y esas son referidas A la primera Pero ya se después Cuando termine la primera Cuando termine la primera cuenta Este usted va a agarrar La referencia a esa Y se va a referir A usted mismo Usted va a referir Una cuenta Esa cuenta Que después Que se refiere Usted va a poder Seguir Con la cuenta principal Depositándola Eso para que quede viva Porque si usted Si esa cuenta No se refiere Pues igualito Le van a quitar El depósito Yo he visto personas Yo he visto A los momentos He visto personas Que Lo vi Creo que fue un grupo O un foro Que vi Que le habían quitado A una persona Le quitaron 7500 de rublo Y yo La puta Es ese mamón O sea 7500 de rublo Y solamente recuperó 250 Hay otro que metió 400 Y Se lo quitaron El personaje Que tira Esa página Y yo 400 Igualito Se lo quitaron Pero solo Fue recuperar La mitad De los 400 Que fueron 200 Nada más Después hizo el mismo Depósito Y esa Ese depósito Se le ha caminado Pero solamente Tenía 24 horas Nada más Caminado Nada más Y entonces Yo Yo Por experiencia Si imagínate Ya te quito 300 Imagínate Te va a seguir Quitando plata Si tú le metes 400 Te va a volver 400 Y vas a tener 300 No estás haciendo nada Igualito Prácticamente Te están obligando Como que bueno Este Este Bueno Tú metete 400 Otra vez Y bueno Como te tenemos 200 Por aquí Te vamos a volver Los 400 Que serán 600 Pero como son 900 Te vamos a regalar 200 Nada más O sea Para mí Es una tontería Para mí Es una tontería Como 200 Nada más O sea Imagínense Este para mí Es una Perder de plata Yo por eso Les digo No inviertan Más de De 100 Porque es que Ni la persona Imagínate La persona El mismo Dice Oye mira Yo sigo invirtiendo Y sigo ganando A él no le importa Lo demás Más bien Dele gracias a Dios Que por lo menos Les estoy escribiendo Les estoy diciendo Cómo es que se Cómo es que se maneja Esta página Hay personas Que también dicen Me han dicho De que Si había que crearse Varias cuentas De parier Y se puede usar La misma Porque hay gente Que se da cuenta Que uso la misma Le digo Si puedes usar La misma cuenta De parier No hay problema Ese es como El correo electrónico Como se los enseñé El correo electrónico Puse un correo Ahí Todo loco Y se agarró Igualito Para dormir Las contraseñas Eso no es problema A las páginas Lo que les importa Es nada más Que tú inviertas En esa página Y que tú busques A personas Para que sigan Metiéndose allí Como se los dije Eso es una Es una ruleta Que hay Y el que le caiga Se lo gana Y si no Bueno Que si hay que tener Una pulo de IP O pulo de VPN No Otra cosa No hay VPN específico Usted puede usar cualquiera Eso sí Busquese uno gratuito Si usted va a pagar Por un VPN Coño Páguelo con rubros Pagan uno Que les dure Dos meses Nada más Bueno Sería mes y medio Y no inviertan más De eso Otra cosa También Los países Hay personas Que me han preguntado Mira los países Cuál país Es el que uso Como les dije Traten de usar Cualquier país Pero no usen Los países Que la gente Que uno sabe Que la gente Los va a usar Por ejemplo Estados Unidos Uno Reino Unido España Esos países No los usen Porque esos países Se los cortan Yo les explique Que por lo menos Brasil Alemania Este Bélgica También Esos tipos De países Que uno sabe Que uno Ni los va a usar Nunca Lógicamente No puedes usar Rusia Porque es una Página rusa Tampoco puedes usar Un IP de la India Ninguno De esos países Porque entonces Te bloquean La cuenta Hay personas Que es verdad Meten plata En la página Y Sin VPN Y se los bloquean Eso se los digo A mi me ha pasado Varias veces En un pasado Cuando envío un PC Eso fue lo primero Que me pasó a mi Solamente Puedo recuperar Creo que fueron Como la mitad De los 100 Y después Ahí quede Así como que Bueno Eso yo No lo voy a entender Entonces Todo el que usaba Más bien Los megas Del teléfono Para poder Crear La preincuenta Principal Y después Bueno Este Crear La de más Pero Esto yo lo sé Fue porque Claro Yo tengo ya Veces En esa página Analizando Un poquito Como es la filosofía De esa página Porque si no Digamos Otra cosa Que la gente Me ha dicho También Es por respecto A cuántas cuentas Se pueden crear Se pueden crear Todas las que quieran Pero no crees Muchos depósitos O sea Depósitos En una sola cuenta No vas a crear Más de tres O sea No te vas a volver Loco Hasta creando No Voy a De una cuenta Voy a crear Tres depósitos Adicionales En cada uno O sea No Tienes que Solamente Un solo depósito Por cuenta Más nada No te pongas Loco Hasta creando No Tengo doscientos Por aquí En una sola cuenta Le voy a meter Los doscientos No Un solo depósito Una cuenta Más ninguno No te pongas No te pongas Hasta el logo O hasta Poniendo Poniendo Eso Porque si usted Lo hace así Le van a bloquear Los depósitos Miren que a mí Me ha pasado Si usted Tiene un depósito Caminando Y usted Se pone A crear Nuevo depósito Sabiendo que Se le va a terminar Ese depósito Se lo van a bloquear Le van a bloquear Ese depósito Y le van a bloquear Y ya está caminando Y que a mí Me ha pasado Que Ah Concha Le voy por doscientos Tengo ciento cincuenta Ya sacado Voy a meter cien Y cuando tú vienes a ver Te quitan los cien Y Y lo que te queda Hay a veces Que de los cien Solo recuperas Veinte o diez Y de los De lo que te queda De esos cincuenta Solamente llegas a vinte O sea Sacas veinte nada más O sea Que prácticamente Lo que hiciste Fue perder plata De los Cien que Que De los cincuenta Que ganaste Bueno No te habrá ganado Un coño Porque los acabas de perder Hay una persona Que me preguntó Que es muy difícil Llegar a los treinta Dólares En En Esta página Yo les voy a comentar algo Yo no trabajo Esta página Yo la estoy trabajando Esto lo hago Para la página A veces hago dos O tres Es de vez en cuando O sea Cuando a mí me da tiempo El problema Tiene que claro Como yo me levanto Yo empiezo trabajando Esto a partir De las diez De la mañana No me da chance Si Que Bueno Porque a veces Estoy A veces Estoy con una sola Todo el día Y cuando viene Aproximadamente Por lo menos A esta hora Que me está pegando Casi que el sol Y casi que me pega El sol A esta hora Es que me pongo Ah Concha Por lo menos Hoy y sábado No tengo No tengo Encuesta en otras páginas Entonces Me meto aquí Les quería mostrar Una página Que se llama Inbuscon Pero Esa página Es muy compleja Entonces Para que yo les voy a mostrar Una página Compleja Para Tener que sea Un dolor de cabeza Por eso No mostrarles nada Ese tipo De páginas Hay que tener Creo que un proxy Una cuestión así Ahorita Estoy viendo A ver si pago Un proxy O una cuestión de esa Para poder Usar el Inbuscon Y mostrárselos a ustedes Cuanto más o menos Se puede hacer semanalmente Yo me creo Esa aventura Pero hasta los aumentos No me la voy a echar Porque Tengo otros gastos No quiero emblogarme todavía Porque sería bien Porque la página Paga bien También El de market Agen También Pero cuenta Nunca que yo me creo En esa página Cuenta que me los bloqueen No sé por qué Yo de verdad Por eso No les traigo Más cuentas Más cuentas Para poder hacer Encuentras En mi Por el frente Tugla Porque O sea Que es donde me creo Para que ustedes Por lo menos Saquen más plata No Ya no conozco Pues yo Ni en mi San juicio No Ya la demás Página que tengo Por ahí Son páginas Que por ejemplo Cobran una vez Cada 3-4 meses Había una que me jodieron Que O sea Lo llegué Creo que en 3 meses Lo llegué En 2 meses Lo llegué Y de repente Cuando pedía el cobro No El cobro No era Digital Como uno quiere Pues una guisca O no sé Monedas digitales No Era Cuestiones en físico Entonces yo quedé Así como que Ah ok Y solamente envían Para los unidos No para ningún otro lado Imagínense Para que no te llegue el pago Entonces Para eso no Trabajar Hay otra página También por ahí Que es más o menos Buena Le he sacado Plata Estoy también pensando También en comprarme El VPN Para eso Pero bueno Ya eso sería Como le digo Déjame ver Si lo pienso A ver Es una página También que es difícil Yo la uso Más que todo Es para sacar Una visa Ahí salen Unas visas Y con esas mismas visas Que son visas Precargadas Una cosa así Tú lo metes Al Paypal Y se te valida Esas visas Tú también Las puedes usar Para tu Para pagar Que se yo O tirarte De la que De que bueno De que tengo plata Y pago El mes O no se me da Por ahí También he querido Intentar algo Del mes Y también Que esto Yo no estoy acordando Y otro día Voy a ver si lo hago Es usar la visa Para pagar En vez de pagarme O me quitan plata Eso como que Te lo dejan Grate Una cuestión así Que yo Más o menos Entendí Pero eso Más adelante Lo mejor Se los muestro Ahí Pues agárrenlo Ahí Y ustedes ven Así Quieren ver Su Netflix Gratis No sé Yo por lo general Yo no uso Netflix Ni esa vaina Yo no tengo necesidad De esa huevona Para eso tengo YouTube Con YouTube Me entretengo Hay gente que me dice Marino Pero tú No ves Seria Ni esa huevona No Yo no veo Seria Si la veo Una que otra Por ahí Para eso Hay páginas De esa ¿Qué se llama? Esas páginas Que son piratas Son piratas El caribe Esa página La gozo Esa página Esa página Que son piratas El caribe No Dígame El King Kong Contra Godzilla Por ahí Tejo la película Ya la tengo Para ver Y la primera parte Y bueno Está por lo menos En español Creo que en Espanol latino Si no mal recuerdo Por ahí También tengo Para ver WandaVision La tengo Para descargar Como ya les dije Con anterioridad A lo mejor Alguien De un nuevo Está viendo Esto No sé Si les encantaría Si quieren Que les diga Algo De las encuestas Ustedes Escribenlo En los comentarios Yo les dije A lo mejor Me siento aquí En cómo Hacer Encuesto Y Me voy grabando Encuestas Porque a lo mejor Lo van a ganar Todos los días Quien sabe Las encuestas Las hago en Green Panther Green Panther Es fácil De hacer Encuestas No es tan complicado Bueno Ya ustedes Están viendo Ya peleé Varias aquí Y ahorita No sé No sé No sé ¿Qué me dicen ahí? Simplemente Están aquí Y eso Que temo el traductor Y todo Yo no lo estoy usando Es que ¿Para qué lo voy a usar? Porque ya sé Que es lo que hice Aquí ¿Qué es lo que yo veo En esa adarna? No es esa huevanada Y eso Que yo tengo que Llegarlo A este A 30 Yo creo Que me pagan 30 Espero que sean 30 libras Que me paguen No me huevo Porque si Yo no tengo Pero Así que me paguen 30 dólares No me huevo No O sea A mí me va a rechar Esa vaina Me paguen 30 dólares La mierda Tiene que ser 30 libras Porque esto es Reino Unido Bueno Ahí dice Busca Pero espero Que la cuenta Sea así Porque si no No me huevo Porque digo Que prefiero Que me llegue Libras A dólares Porque con libras Al cambio En dólares Es más plata Creo que 30 Creo que llega 40 O 45 Por ahí Parece que Me gusta más Hacer las encuestas Reino Unido Cualquier cosa Si ustedes quieren Que les traiga más contenido Con respecto a las encuestas Ustedes simplemente Dejenlo en los comentarios Y si usted es nuevo Y a usted le está Más o menos Interesando el asunto Por ahí tengo Una serie de videos En donde explico Más o menos Cómo empezar a hacer encuestas Por ahí a lo mejor Me pondré de maripas Pedirles a ustedes Que le den like O si quieren O que se suscriban Y cualquier cosa En la caja De los comentarios Escriban lo que ustedes quieran Yo les respondo Y para los otros También Ya saben Nos vemos la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!